La verdad no puedo hablar porque yo no la visité. Bueno, otra que sería para una foto sería el Cerro del Mono. Esa, en mi experiencia, pues yo sí me gusta subir lugares y todo eso, pero es que aquí hace mucho calor y la verdad se me hace muy complicado, muy difícil. No difícil subir, pero el calor, la humedad, todo eso a veces sí me friega, sí me cansa. Tengo que estar súper hidratada, siempre a cada momento, traer gorra, una toalla para limpiarme. Pero de verdad, el Cerro del Mono, llegas hasta el tope. Hasta la cúspide. Y se ve hermosísimo, se ve hermoso. Fui una vez, no sé si volvería a ir porque me cansé muchísimo, no lo sé. Pero me gustó mucho la vista, me gustó muchísimo la vista. De hecho se podía ver el mar y también pudimos ver guacamayas, pericos. Me encantó, me encantó muchísimo. La foto también estaba muy bonita. Sí, concuerdo, la verdad. Yo tampoco regresaría, es que sí, sí, amigos, sí está muy pesado ese cerro. O sea, como lo dice Pamela, llegar por la foto tal vez lo vale, pero solamente una vez para eso, para ir para tener la foto y decir ya fui a este lugar, ya tengo mi foto en Instagram del Cerro del Mono. Ok, pero pues la verdad yo así que regresaría, la verdad no creo. Pero yo que ya tengo mi foto ahí, ya no puedo regresar. Incluso esa vez no fuimos juntos, ¿no? No. Pamela y yo fuimos con otros amigos y Chema fue otra vez aparte. Es uno de los lugares que no nos tocó conocer juntos. Pero igual, ¿cuál fue tu experiencia ahí? De hecho yo fui con compañeros de la escuela y éramos varios. Éramos creo que más de 10 personas. Y no recomiendo ir en grupos tan grandes, ¿por qué? Porque puede que sean más propensos a quedarse atrás, rezagados. Entonces el estar esperando a las personas que se quedan atrás es muy cansado para los que vamos adelante con un ritmo. Estoy de esos que se quedan atrás. Entonces, sí, quedarte a esperarlos es como más cansado para ti. Y un trayecto de 50 minutos te hacen como de una hora y media o una hora y 50 minutos. Sí, y lo sientes más pesado. Sí, lo sientes mucho más pesado. Creo que esa vez una compañera se fue sin desayunar. Y yo daba, nada, siempre iba a hablar de comer. Una fruta, agua, naranja, manzana, algo que te dé como... El chiste es no es una panza vacía. Sí, lo sientes. Y yo le pregunté, ¿desayunaron? No, no, pues estaba a punto de desmayarse. Y a medio camino, o sea, es como te retrasa a ti y te cansa porque vas como con tu ritmo y pues llegas y bien cansado. La verdad, no regresaría. Creo que ahí estamos... Estamos de acuerdo. No regresaría. Pero no, eso no quiere decir que les digamos que no vayan. Exacto, o sea, cada quien es igual que... Esto es diferente, o sea, esa es nuestra opinión propia. Cada quien tiene... Sin condición. Sí, exacto. Tal vez ustedes digan, estén diciendo ahí, hay flojos. No, pero pues es que es precisamente eso, que el tema se trata sobre una foto y pues ahí como que si es uno de los lugares que ya tengo mi foto, ya no regreso. Ya no voy. Y de hecho yo no tengo, yo no tengo foto. ¿No? No tienes foto. Entonces, ya no tengo foto. ¿Por qué? Entonces, ya más gente tiene que regresar. Bueno, ya menos falta un buen una hora. Y sí, faltaba realmente mucho por recorrer. Y al fin llegamos y llegas arrastrándote, literal, porque hay una parte en la que está como muy empinada, donde tienes que ir como agarrado del suelo porque no es fácil subir. Y al final llegamos y el área está muy pequeña. Y como éramos un grupo de 10, vuelvo a repetir, no vayan con grupos tan grandes. Y íbamos 10 personas, entonces, más de 10 personas, entonces no quedamos en el lugar donde estábamos. O sea, y la piedra que es para la foto está realmente pequeña. Y es muy peligroso. Bueno, yo tengo un poco miedo a las alturas y sí era como, me costó como un poco acomodarme y preferí no tener foto. Otra cosa, el espacio para tomar las fotos es muy importante. Si no tienes un gran angular, que digo, o sea, una GoPro o un lente 10-18 en caso de tener como una cámara profesional o en tu celular que tenga como el gran angular, no recomiendo la foto porque realmente aún tienes mucho espacio entre la persona que te va a tomar la foto a donde te tienes que parar para que salga una foto con todo. Es que literal es una roca donde te para, ¿no? Sí, es una piedra, sí. Y sí es peligroso, amigos. Pues como tal vez omitimos eso en Los Ayala, en Los Ayala hubo una vez un accidente y si es este, hay que tener mucho cuidado. Les estamos recomendados los lugares, pero también tengan mucho cuidado, amigos, porque, o sea, son lugares por lo mismo que están retirados, pero no es fácil llegar por lo mismo porque vas, literalmente vas a una aventura. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Ya nomás puede terminar, ah, perdón. Sí, eso como que comentaba Chema que llevaban bebés, llevaban bebés, eso no es recomendable y menos al Cerro del Mono que, como dice él, tienes que escalar en un momento, hay rocas que tienes que subir y llevar niños, bebés. Sí, amigos, no creo que sea recomendable. No, no, no es recomendable, vayan, pero pues adultos, adolescentes, que tengas más de 15, 16 años y pues no sé. Y pues para terminar ahí el Cerro del Mono, Chema, se ubica, para que la gente sepa, ¿se ubica en Higuera Blanca o en Sayulita? Porque en muchos videos que me ha tocado ver, unos títulos dicen Sayulita, otros dicen Higuera Blanca. Yo, hay dos subidas, yo la verdad es que subí y subí por Higuera Blanca, llegué a Higuera Blanca, llegué al Poblado. Nosotros también, no. Estaba una tienda, una placita, llegué a una tienda, pregunté, porque realmente no sabíamos y ya, pues dije, no, pues aquí derecho, y nos dimos derecho. Y ya está marcado como una, un sendero, porque yo fui cuando, cuando de recién, fui cuando de recién y no había mucho como marcado el paso. Y sí nos costó, porque yo tuve un compañero que se perdió. ¿Ahí? Se perdió ahí, porque no sabían por dónde subir realmente, por la confusión esta que dicen que por Sayulita o por Higuera Blanca. Yo llegué a Higuera Blanca y ya está en la plaza, en la plaza principal del pueblo, y ahí tuve una cadencia y derecho, solo lo que recuerdo. Pero sí, hay gente que se ha perdido.